Música Estrano, ata mi simpiente limotea hay cuya. Sakaali, pavone panchangk urtas, panchangkav, yek war, chalpaak veta. Dwanapavlaatea rodaachir. Aani fati yata na, aangpoleta kain zanetat, dadle yata, asturi yata, poti yata, aani rastayachir, suniyang, tanka, aangkha, khaupak, biskuiti cho pakketi edo olio, ek-ek pakketi 20 rupiah astah. Tio pakketi yata, aani suniyang. Aani, suniyang, tani, nai, ii rastayar bhoonchi suniyang. Tanche pot kasei bharataa. Poon, ya manushang kiteen dhista. Aani, suniyang, kitlo mo karataa. Aani, ii suniyang, tani, kodang, utchung diena, bodhi naasthana, rastayachir, bhoonpaak zayena, kitli zanamakka pasayegwechi malta. Saaglan cha hatan bodhi asa. Maja hatan mashe oadli chastha. Papa, woh manzati cha mogh nahi. Tu ka manzati cha jar khoroch mogh asa, tu tuja gharan, suniyang pos, zaititli pos. Poon, tani, kata, rastayar hadoonaka, hana kar pac. ¿Qué es lo que yo le digo? ¿Qué es lo que yo le digo? que no que te harán de estar en charlas está a mí la guión apac deína y de la que está a vamos a dar a go tú que la la tan bonita suda ti bella no ya manja ti preming chintos que me caja no pero a mí suena choma cartha a mí su ni post land tomo stephen kong ni que eran de estar más ramos land a vivir para cárchi sukni post land por ti en un campo de vida, en la parte dese no hay ¿y cómo se trae, nosotros sobreviviendo? aquí tenemos que tomar una Morgenrónica casi naciendo en el país en el país en la España ¿cuáles no? en la España en los Estados Unidos en los Estados Unidos cinco inter Saidianos en Japón no en Japón no en el país en el país no en el país en el país en el país en Costa pero en el país ¿cuáles no? en los Estados Unidos ¿qué tiene? ¿cuáles? en el país en el país a ser pang a mankara un de rango sonia sacra monja ting santa manasa manchak na a sonia han kai manchak sabu eta a manis moro eta te amka upkarta pun manchan sona kek fatar marung zaino arreba apre magir complaint karat to ares sata pero asli amcha aami asliya gazale y El de 4. fines de deаатran. La Cintura de La Canadá y la Cintura... por ejemplo que como se ven a un beso que te condenas porque se te dí a nadie porque la gente nos dio que los hombres que se me quedan en cuenta por ejemplo si se te dí a nadie ya se unyán ya gorena y ya se ni mazara ni a sané cada vez que la cámara de apsis te porto para mentes ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias! Gracias por ver el video.